Amigo, amiga de Apopa, Jorge Presa y el Partido de Concertación Nacional te desean una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Disfruta en familia estas fiestas navideñas, concertando y no confrontando con tu comunidad, gozando la felicidad en tu corazón, siendo abiertos a la búsqueda de la armonía, la paz y tu bienestar, porque las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo Dios te mantiene caminando.